Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me voy a hacer un programa que... Estoy grabando el audio. ¿Cómo que no estoy grabando el audio? ¿Quién ha sido? Claro, claro que te he equivocado. Y al entrar también. Primero, suma igual a cero. Y ahora voy a hacer un repetir. Ah, no, 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 perdón, perdón. Escribí. Dime un número. Leer. No, lo estoy haciendo mal. Ustedes le dais a los bloques, es más fácil. Leer n. Y ahora repetir. No, repetir no. ¿Qué pongo? Venga. Más fácil que repetir. Que no hemos visto repetir tampoco. Hola, ¿hay alguien? Bien. ¿Quién le ha dicho? Bien. ¿O tenía algún problema de timidez? ¿O algo? Porque en los vídeos de TikTok no se os ve nada tímido, ¿eh? Reírse, reírse. Otra cosa que tiene que ver con la clase. No aceptéis a cualquier persona porque puede ser vuestro profe. No, esto es broma. No aceptéis a cualquier persona. Porque puede ser cualquiera. Hasta N con paso 1 a cero. Y ahora, esto lo ve un profe de... ¿Quién nos da matemáticas? Vale. Esto lo ve Juan Antonio y le explota la cabeza. Suma igual a suma más i. Vamos a ver. No puede ser. No puede ser. Será igual a x más 1, ¿no? Pero x no puede ser x más 1. Sí puede ser. Vamos a ver. Hola, soy Coco. ¿No conocéis a Coco? Varios sésamos. Bueno, pues clicaba cerca, lejos. Si yo pongo suma igual, aunque bien escriba, suma más i, esto es lo que valía antes suma, valía 1. Y ahora le sumo 1, le sumo 1, que es lo que vale i, y luego suma vale 2. Hostia, lo he hecho al revés. No. 1 más 2, otra vez empiezo. Y vale 1. Suma vale 1. 1 más 1, 2. Y esto es lo que vale después. Pero no antes, no. Otra vez, mal. Suma vale 1 y vale 2. Ahora. Suma vale 1, le sumo 2 y después vale 3. ¿Vale? Aquí un viaje en el tiempo. Esto es antes de hacer la operación y esto es después de hacer la operación. Pero yo en matemáticas yo no puedo poner x igual a x más 1. Porque si equivale 3, 4, o sea, 3, no puede ser 4. No puede ser. Es imposible. Pero los informáticos son más chulos. Pero además nos gusta fastidiar a los matemáticos. Y ya está. Ya está. Digo, ya no tengo que poner más nada. Tengo que poner escribir, suma. Funciona o no. Ahora, la idea del pensamiento computacional, es decir, de hacer las cosas es evitarte el trabajo de hacerlo tú. Antiguamente, hace 100 años, había tíos en los bancos con unas cosas aquí. Tenían camisas blancas y unos puños aquí para no llenarse porque estaban todos los días haciendo cuentas. Todo el día. Sumando cada vez que hay un movimiento. Pon, pon. Eso no hace falta. Si te lo puedo hacer en el ordenador, ¿para qué lo vas a hacer tú? Dime un número. Ahora, tú lo puedes hacer con 5. Pero claro, lo bueno de esto es que lo puedo hacer con... No. Ese número que estáis pensando no. ¿Vale? Otro. 566. Pon. Podemos calcular el tiempo que tardaríamos en hacer eso a mano. Pero no merece la pena. ¿Qué basta? ¿Tres días sumándonos? O pone ordenado a hacerlo. Pero es un salto de calidad. Entre hacerlo a mano y que lo haga el ordenador. Quiero decir, es un salto de tienes que entender el problema y decírselo al ordenador para que lo haga. Y eso es un salto de inteligencia. Por eso la Junta, el gobierno central, la Unión Europea, están haciendo mucho hincapié en enseñar el pensamiento computacional. Porque ahorra un montón de tiempo. Y ya no tienes que trabajar tanto. Hacemos las cosas más rápido. Y yo no tengo ganas de trabajar más de... Y yo no tengo ganas de trabajar más de... Y yo no tengo ganas de trabajar más de... Gracias.